Para que surja el efecto provoca la causa Porque en el cielo pura verga no más que hay agua Tengo un sueño por el cual no duermo de hace rato No se asusten si voy beso o si voy comenzando Como todos altas y bajas pero no he hecho ganas Muy irregular la vida es un sube y baja Por la bajando pa' que lleguen cueros de rana De pie muy temprano la que rinde es la mañana Yo ando en la miel no me importa lo que hace Pedro Ayudo cuando se puede mi mano lo ofrezco No ando buscando quedar bien con ningún pendejo Da igual lo que hagas nunca los tienes contentos Reservados son contados los que aquí a mi lado van No ocupo más que en el cielo tengo un ángel Que tanto lo he de extrañar me ha de cuidar Y así suena La legión RG Como no Como no Una recta es en el soccer eso me relaja Se recarga la balanza y hay que nivelarla No soy malo la neta que doy muy buenos tratos Gracias de amistad también si hablamos de trabajo Si hay detalles sin problemas tengo buen respaldo Las veces que se ha ofrecido brincan sin pensarlo Pero mi principal fuente pa' andarme cuidando Son dos amigos bien puestos que cargo colgando Por allí dicen que la gente la cambia el dinero Nomás porque no pueden salir del agujero Arrimense el árbol mejor pa' que les dé sombra Si nomás se quedan viendo se les caen las hojas Sin pensarlo doy la vida mi esposa y mi niña son mi prioridad Los consejos de mis viejos mi mayor ejemplo y no voy a olvidar ¡Suscríbete!